¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abracen a Daddy Yankee! ¡Jajaja! 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 ¡Estamos aquí! ¡Estamos activos! ¡Vamos primero a entrevistar al personaje! ¡Apamos a entrevistar a la persona! ¡Aquí tenemos a Daddy Yankee! ¡Síganlo! ¡Dime a ver Daddy! ¡Dime a ver Daddy! ¡No! ¡Chili, chili! ¡Gracias por la invitación! De verdad que sí, teníamos unos tiempos ya planeando ya... ...la entrevista y se dio, así que... ¡Vamos a romper! ¡Pues estamos aquí, estamos aquí! ¡Daddy, yo quiero saber algo! ¡Dentro de lo que es el concepto tuyo! ¡El tema de la gasolina fue el tema que te llevó a lo más alto de tu carrera! ¡Al top! ¡Al top! ¡Pero cuál es el tema que a ti más te gusta! ¡De lo que tú has hecho! ¡Corazones! ¡Corazones! ¡Siempre! Porque me refleja lo que es la calle! Menciona lo que es un mensaje para la sociedad y en verdad, es el tema que más me impacta. Aún lo escucho y... en verdad que corazón es así el tema del mundo. ¡Dá mucho dinero ese tema ahí en vivo! ¡Tú puedes! ¡Dá mucho dinero! Si las miradas matarán, dos días cruzaron y me agavaron, cura me acompañara siguiéndome una caravana. Si fuera por mis enemigos, a la mesa me trairían una vibora de carne y vinagre de bebida. ¡Eso es así mi gente! ¡Eso es así mi gente! ¡Eso es así! ¡No oculto! ¡Lo tenemos aquí! Señores, es exclusivo el único programa de la web, como somos el número uno que nos damos el lujo de tener a Dari ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Sorpresa! ¡Mucha gente detrás de ti! Y nosotros fuimos los primeros ¡Todo bien! ¡Ay, ay, ay! También, señores, queremos decir... Dari, en los tiempos que tú comenzaste o sea, tú comenzaste con Playero, me dijiste, ¿verdad? Playero, Playero, claro que sí, y luego después pasaste por diferente... DJ. Sí, claro, pasamos después con DJ Nelson, después subió a la industria... Bueno, la historia es larga, pero Playero fue el hombre que en verdad impulsó lo que fue la música on the Dragon en Puerto Rico. ¡Eso es así, eso es así! Después tú hiciste el dúo con Nicky Young, firmado por Pina Records. Tuvo con Nicky Young, también con Mexicano al principio. ¡Ay sí, ay sí! ¡Me cayeron ahí! Tuvo con Nicky Young, tuvo con Omar, ¿verdad? Hicimos colaboraciones con todas las personas en el género, ¿verdad que sí? ¡Eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta! Y la proyección que tú tienes, tú eres muy amante, como decir, muy amante de la República Dominicana y de la República Dominicana de ti. Claro que sí, como siempre digo, mi segunda casa y no es porque somos vecinos, mi segunda casa por el carro de mi gente, ¿verdad que sí? ¡Eso es así! Entonces ya llega la gasolina, llena el rompe, llega todo. Ahora hay una canción tuya que han vuelto a meterse a romper los shorts, a nivel mundial, que es dura. La dura, la dura, sí. La dura. Claro que sí, ese ha sido el top, ya básicamente pensé que despacito iba a ser, ¿verdad? Sí. El tema ya top del año, pero ya, o sea, el mismo con dura y tuvo un impacto que podríamos decir que tiene más proyección. Todas las mujeres a nivel mundial hablando de ese tema. Oye, pensé de internet, ¿tú sabes? Eso es así. Eso es así. Esa es así. Esa es pregunta para nadie. Estamos aquí, ¿tú sabes? Esa es una pregunta. Vengo con chismes. Ese es chismoso. ¿Qué pasó, Darillaki, con Luis Fonsi? Después que ustedes tenían pila y cuarto juntos, que Luis Fonsi dijo que es lo que es? No, no. Eso quiero. Mi colega, mi colega. Respecto para Luis Fonsi, ¿verdad que sí? Pero tú sabes que la internet siempre se encarga de difundir muchas cosas, ¿tú sabes? Siempre van a difundir más verbos. Pero siempre entre yo y Fonsi ha habido una amistad, ¿verdad que sí? Chilling. Lo que pasa es que la gente siempre se encarga de la verdad. De hacerle... Ya que hablando de chismes, Yaqui, ¿y qué tú dices de esas declaraciones de Fat Joe? De Fat Joe, ¿no? Tú sabes que, como siempre dije anteriormente, el internet siempre, ¿verdad? Se encarga de difundir la cosa mala. Realmente yo, musicamente hablando, respeto mucho a la música de Fat Joe. También a él, ¿verdad? Como en el tiempo también él vio que el género de nosotros, el reggaetón, también estaba a su nivel. Y bueno, respeto y bendiciones para todo el mundo. Pero tú decías mucho que tú eras el líder, que eres el líder. Después tú con tus amigos, te hiciste, te hiciste rinco y... ¡Blu! Él era el líder. Hay un plan que dice... Hay un plan que dice... Hay un plan que dice... El buen discípulo siempre es su breve maestro. Y ahí quedó... Ahora tú eres el líder, ahora quieres el líder. Ahora voy a entender dos pocas palabras. Bueno, pero... Tal vez... Tal vez tipo taquillado porque él quería alguna colaboración contigo. Ya que él está, tú me entiendes, reinventándonos su carrera. Y tú le diste bola negra. No, realmente no. Yo siempre he respetado su música inclusive. Inclusive hicimos el... A No Way Up versión es Spanish. Sí, claro. O sea, que yo siempre respeto su música, ¿verdad? Y así. Eso fue cosa de yo. Pero eso se le quita ahorita cuando se haga el filtro. De verdad que sí, de verdad que sí, señores. Hemos tenido aquí a... Lo que es el doble de Daddy Yankee. Ahora vamos a hablar con la persona que interpreta al doble de Daddy Yankee. Y el nombre original. No, me quito la pelcha. No, está bien ahí. El nombre original este es tuyo. No, me voy a decir, gente. Bueno, para mí un secreto que saben que yo llevo mucho tiempo invitando al personaje de Daddy Yankee. Pero ya ahora venimos con nuestro proyecto musical. Venimos con un tema que se llama Escucha. Ya me salí un poco ya de... Exacto. Lo tenemos por ahí en YouTube. Sí, claro, claro. Ahí están las mujeres con estas locas. A ti vos, tú sabes. Este soy yo ya. Este soy yo. Mi nombre artístico es Americano Urbano. Si estás buscando nota musical, mi sonido va muy enrolado. Hace la vuelta. Bajamos con una nueva grasa de pollo guisado que se llama Escucha. Un dominican playero. Un club retro. Con los colores de ahora. Para que la gente se lo vacile. Eso es así. Yo lo estuve oyendo esta tarde, pero no me dio tiempo a meterlo aquí a la computadora. Y el tema tiene una colaboración hasta con Albert Style. Tiene un flow ahí que metimos diferentes flow. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Escucha. Escucha. Americano Urbano. Americano Urbano. Escucha. Se llama el tema. Bueno, le metimos un flow ahí de Alberto Style. Te dice. Escucha. 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 Escucha, 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 escucha... Eso ahora sí... ¡ viewsios hoy! esta noche está aquí tú le traes una parte de la costura que decía bajé con mi flow para los que decían que solo invito a Dari a la pareja con francés porque siempre estoy en paris en paris eso es muy bueno, eso es muy bueno vamos a decir, metimos con todo lo que tú sabes para que la gente vea que también tenemos a la costura de aquí los mexicanos, que no solamente habitamos boricua sino que también venimos con algo diferente para que la gente vea que tengo el flow poco a poco vamos a dejar el personaje pero no tiene una vez la gente te pide lo que tiene paris en el alato yo creo un monstruo con Dari yo al principio hice el personaje sin saber lo que se va a convertir porque yo, antes de la día que tenía mi proyecto musical pero la gente con el parecido me decía oye, tú lo puedes visitar y en ese momento el género urbano no estaba vacunando año 2006, 2005 y yo cobraba por show y ya para mí eso era un éxito ya o sea, cobraba y toda persona que hoy en día está posicionado ya con su carrera artística sólida ellos me abrieron con 100.000 y ahora yo soy el que le hablo a ellos pero darte cuenta de algo que eres el único porque hay otro pero no se parecen tantos eres el único reconocido como el doble auténtico de Dari Yankees bueno, podríamos decir en esta parte que somos el doble oficial aquí de Dari Yankees y somos los que invitamos a Dari en el evento profesional con todos los equipos de trabajo y nos caracterizamos ya a nivel televisivo patronales discoteca show todo tipo de eventos y Dari, ¿qué ha dicho cuando te he conocido? bueno, realmente no hemos tenido encuentros cercanos pero siempre él me da las fotos las comentas siempre también los gaperos me lo ponen a mí a hablar cuando tenemos show y realmente él respeta mucho el trabajo que va a hacer y ojalá que ya ahora se dé para los premios soberanos este es un llamado para que los premios soberanos ahora se des y se junten así que apoyen eso mi gente que eso viene mira el equipo de trabajo de esos premios así que lo decimos nosotros no que nosotros tenemos una campaña en contra de los premios soberanos el equipo de trabajo de esos premios soberanos deben de dejarla mezquilar y darle paso a los nuevos talentos creo que el equipo de producción tiene si traen a Ariya que te daño tienen una buena propuesta con tener a Ariya y tener la doble para los shows atento ahí mezquinos viejos del premio soberano entonces ese es tu proyecto exactamente bajamos con este tema que es el tema para emocionar si ya me escuchas como ya había dicho es un dominican playero que tiene un flow retro pero con los colores de ahora viene el video viene el video si estamos trabajando en eso porque ponga más rápido el tema está nuevecito o sea es mi primer tema y ya con el personaje sigue el personaje sigue el personaje ya como pueden ver el tema no tiene nada que ver con el flow de Ariya con un flow totalmente mío totalmente propio y básicamente se me aporta y ya que mientras Albert toma ¿qué es lo que tú haces? ah mientras Albert toma en la calle habrá licor ¿a dónde está llegando la cotorra? sí bajamos con un cotorra dominicana 100% de cotorra del patio así que mi gente espérenme a ver esa cotorra la cotorra del patio y usted está yendo a la cotorra ya no el tipo tantico sí mientras él me toma en la calle con una parte que dice la política y herrá por cotorra son iguales porque mientras Miguel Varda también chalibalo pregunta eso pregunta eso sí sí tiene saoco y también tiene cotorra cuando ese señor el que más chechea pero cuando él él es que canta los discos aquí cuando ese señor te dice eso yo soy el cantador ya tú te vas a decir que tiene un pialet tiene un pialet sí sí el cantador el que más llega a la cotorra más que ustedes que son jóvenes entonces el que produce el que sabe de música ese señor ese te puede decir cómo te da la música de la mañana mi hermano Tauro.9 es muy duro bajamos desprendamos ya la sierra y metimos mano él se fue que hizo cuando ofredo y también hizo la presión de la huelga cuando yo recomiendo 100% el nuevo coro de la gente de la ciénica online compañía de por mi hermano bendiciones para ti mi hermano dame tú que lo que yo voy compartiendo aquí y hablando más como el Daniel bueno tenemos a nuestro papá Dani colonial en sintonía bendiciones para usted papá Dani ya usted sabe Oliver Lamarck en sintonía Manuel Figueroa Carmen Beltré Víctor Santana Edwin está aquí creo que Aníquel Boca ya directamente de la ciudad de México a Matthew Flay desde la ciudad de Santiago bendiciones para ti mi hermano Julio Suárez Urano y Radioactivo mi compañero Luis Pretor renegado de 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 a Candrix Ramírez Ángel Zavala mi hermano Ángel Zavala Ángel Zavala un aplauso que Zavala un aplauso con Zavala bendiciones para ti y para tu familia Zavala ya tú sabes nosotros 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 tengo más que tú en el gobierno Fernando Antonio todo tú sabes mi hermano ahí en el penal tú sabes la gente ya tú sabes bendiciones para ti mi hermano y Dios está contigo siempre tú sabes que dentro de eso mismo de ese mismo formato no solamente la gente ya me llegaron un reporte yo no sé cómo que lo hacen pero lo hacen me llegaron un reporte que no están viendo también en el penal de Aswa en el 15 de Aswa en el penal porque el 15 está en el kilómetro 15 de España pero en el penal de Aswa de Aswa hay conocido como tú sabes hay sí hay sí toda nuestra gente heavy de allá todos los que están confinados un saludo especial de este programa y que sigan activos y hoy tenemos ya ustedes saben al hombre activo activo así que mi gente lo que me están preguntando ya por las contrataciones pueden marcar 829 903 0156 829 903 0156 aún seguimos haciendo el show de Yankee pero también metemos lo que es dile de nuevo de nuevo tus redes sociales para que yo las tenga de nuevo pueden seguir en arroba Dariankee on the score aquí está abajo 02 arroba Dariankee así que mi gente me pueden tirar por ahí que respondemos todo el mundo así eso es así eso es así tú sabes que hoy también teníamos programado otra persona que venía pero ya vienen ya para la próxima semana y Dios que era el nombre de Romero y él me preguntó y el nombre de Yankee y el nombre y el nombre y el nombre y el nombre acabó de comer así que él habla así que él habla así que él habla es que 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 así así ya te miente no estamos ahora mismo trabajando de la mano de la persona aquí en canadá esa es ella puede pasar por aquí ella puede pasar por aquí ella es mariel ella es la que maneja ese producto pero pasa por aquí a ver la cámara no le gusta la cámara ella no sé porque se acompleja tanto no es lo difícil pero así son y también el que la quiere verá veré en fotos en nuestra red social la vamos a ver ahorita en todos los eventos y en todos los eventos nadie ya tenemos tu número de contras ya tenemos tu asunto ahora me he cantado un poquito del tema me he cantado un poquito del tema vos vos cambias esta dura Ariyaki está aquí está aquí está aquí eso es con nosotros estuvo el gole de Star y Chucky un aplauso no te desagüe activo seguimos ahí americano